Hacia mí un poco Dale gas ahí, dale gas Otro Bloquea Bloquea, bloquea todo Bloquea ahí Dale desde ahí con los bloqueos que subes Para, para, para No estás bloqueado delante No estás bloqueado delante Vale, pues vete atrás y por este lado entonces Y en segunda reductora todo seguido Más atrás Más 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 Por aquí En segunda Sin embrague, el embrague suéltalo Sí Tres coches y nos vamos Ya os dejamos el sitio Tiene una linda la bici Pues falta hace Porque son gallegos No como vosotros Hay dos más y ya seguimos Pa' abajo no hace falta ascenderla Pa' abajo no hace falta Hacia mí Dale pa'lante Dale pa'lante No, no Recto Como estás Pon la dirección recta y por aquí Con los bloqueos Por aquí Dale Dale Por la piedra Que lleva el tronco Si no Por encima de la roca Dale atrás Como estás Dale atrás Sin miedo Dale atrás Dale sin miedo Por ahí arriba Dale atrás Intenta allí Por ahí arriba Pegado al árbol Con un poquito de inercia Ahora Está sin bloqueos Bueno, dale Ahí Donde veas una raíz Esquívala La raíz resbala mucho Otro Queda dos Dos Y en moto Todo lo mismo Prefiero subir que bajar Después hay que llegar a casa A comer Y mañana a trabajar ¿Verdad? Si queréis después ver los vídeos Es que os estoy grabando En Zumbalacazán 4x4 Sí Nos pondremos Hoy o mañana Pongo todos los vídeos En Zumbalacazán En YouTube YouTube y Facebook E Instagram Vamos Si queréis veros después En Zumbalacazán 4x4 En YouTube Los veis Hoy no Que me voy a pegar La hostia Bueno, si te caes Tengo más visitas No pasa nada Mira que bien lo hiciste Joder Luego ves los vídeos Y parece una pista Normal Tiene cojones Pues esto es así Viste Motos Bicis Y todos Convivencia Esto es así Galicia Encuentras algún imbécil Que te pone mala cara O algún cazador Pero en general Todos nos saludamos Nos dejamos pasar Cordialidad O sea Sentido común Educación y educación Punto Este mundo comparte El monte Esto es así Y no pasa nada Y hablamos Y pasar vosotros Pasamos nosotros Como debe de ser Cuando tienes Un itinerario Joder Tienes que No puedes hacer esto Y hacer lo que te apetece Claro Por ejemplo Si fuéramos en ruta organizada De un lado a otro Yo aquí no me meto Porque no sé lo que voy a tardar Entonces sigo por la pista Y menos condicionado de coches Claro Es que si no No llegas Joder Hoy sí Hoy estamos más relajados Métete aquí Métete allí Y cada uno que haga lo que quiera Yo subiría por aquí Porque esa raíz Todas las raíces Te impiden subir Sí Mejor por ahí He dado al árbol Para que no se caiga para allá Qué bien Muy bien Claro Lo más pegado al árbol Para que no te incline tanto En tu caso Mucho más pegado Porque es más estrellito El coche Y te hace mucha lateral Este puede subir Con la anchura que tiene La rueda que tiene Por donde le salga De los huevos Sí A ver, por la raíz no La raíz Cuando veas una raíz mojada Esquiva La raíz es peor Que la piedra mojada Es lo peor En seco es jodida Pero en mojado Ahí, ahí Este es medio gallego Ya Hasta luego A disfrutar Pues esa es la La normal convivencia Te encuentras Y no te enfadas Hay alguno que te lo encuentras Y a lo mejor te protesta Lo es todo Es todo la presión Aquí con presión Lo das subido Y rompes el coche En fin